¿Vale? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Mira, a ver! ¡Miren, ¿qué te pasa? ¿Ahhh? ¡Aja! Voy primero ¿Estás bueno? ¿Es bien? Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ops hay al Literado fue a uno de que venía la policía y, no para SQL me iba a usar y, pensé a tengo cuando me bijan a buscar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.